El pueblo cubano y muchas personas en todo el mundo seguimos exigiendo su inmediata libertad y esa obligación reglae actualmente en usted, señor Presidente Obama. Cinco familias rotas, cinco héroes sin libertad, cinco razones para luchar por los hijos. Yo creo que ese es el espíritu que todos tenemos que mostrar si queremos arrancarle a mis hermanos de las garras al imperio. No es una, ni dos, ni tres, que es el pueblo entero que lo siente aquí adentro del alma y que la gente te dice si han pasado con los cinco. Nada de esto es exceso de confianza, casi increíble pero no estoy solo. Tengo manos que tienen otras manos, la verdad que está siempre germinando. Sobre todo si somos voz y lluvia, si sabemos salvar la sangre amiga, si podemos curarnos del espanto, si amamos con amor y sin astucia. Entonces será larga la jornada, tan larga que la muerte no se apura y los sueños son todos con cordura. Será buena, tan buena la jornada que habremos inundado el futuro y tendremos la victoria segura. Gracias.